Acá lo que tenemos que analizar dentro de las medidas que se tomaron ayer es que se entiende por un control de cambio. El control de cambio es cuando el Estado, como consecuencia de generalmente la pérdida de reservas o para proteger las reservas que dispone el Banco Central, toma medidas de intervención en el mercado cambiario, es decir, en el mercado donde cotiza la divisa, en este caso el dólar, esas medidas pueden ser de dos tipos, repito, siempre para defender el volumen de reservas que posee el Banco Central. Esas medidas pueden ser de dos tipos, cualitativas o cuantitativas. Cualitativas es, por ejemplo, cuando el Estado interviene en el mercado de cambio estableciendo distintos tipos de valores de dólar, depende de la actividad que se realiza. Eso tal vez para fomentar esta, desincentivar la otra, etcétera. O cuantitativa es algo similar a lo que pasó o ocurrió ayer, como por ejemplo el establecimiento de un coto de 10.000 dólares para la compra mensual para las personas o empresas de dólares. El Estado, en este caso, no está dejando que el dólar fluctúe como una mercadería más dentro de la economía, moviéndose entre la libre oferta y demanda, sino que el Estado interviene y establece determinadas medidas. Bien. ¿Por qué no se hizo esto antes? Esto no se hizo antes porque evidentemente el gobierno presumía que iba a llegar con reservas holgadas, por lo menos a las elecciones de octubre. Evidentemente los tiempos se acortaron, las reservas se redujeron de manera sustancial. ¿En cuánto estamos hoy? Hoy estamos aproximadamente en 54.000 y pico millones de dólares. Fijate una cosa, y después voy a hacer una observación con relación a esos 54.000 y pico millones de dólares. Cuando la CUNSA anuncia el reperfinamiento de la deuda, que es una reestructuración de la deuda de los tenedores de títulos públicos, que fue el miércoles pasado, la reserva estaba en 56.950 millones. ¿Esto es dinero físico? No, no es todo dinero físico, porque dentro de las reservas que tiene el Banco Central, hay bonos, hay por ejemplo los encajes bancarios de las entidades financieras, que los encajes bancarios de las entidades financieras es dinero que el Banco Central le obliga a la entidad financiera, al banco, a inmovilizar y depositarlo en el Banco Central, y el banco lo recibe de los ahorristas, de los depositantes. Entonces, existen otro tipo de monedas extranjeras como los yuan. Bueno, existe una serie de elementos que conforman las reservas. En total, se habla de un monto de reserva de 54.000 millones de dólares al viernes. Lo que pasa es que si hablamos de reservas netas, estaríamos hablando de 14.000, 15.000 millones de dólares, descontando una serie de elementos que, evidentemente, ante una corrida cambiaria, no podrían llegar a ser utilizados. Es decir que realmente no se dispone de los 54, sino que son 14. No es que realmente, netamente. 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 Está bien. Volvamos al tema del CEPO. Sí. El Estado, entonces, anuncia, al ser por un decreto, que la gente, aquel que compre más de 10.000 dólares, que es un grupo muy selecto, digamos, de la sociedad, un porcentaje. No puede comprar más de 10.000 dólares. No puede comprar. No puede más. O sea, son medidas que tratan de obstaculizar la absorción de parte del mercado de las reservas del Banco Central. Ahora, ¿son medidas que apuntan al mercado concretamente o al ahorrista? Porque no me imagino mucha gente que vaya... No, no, no. Esto apunta al mercado. Bien, claro. Por eso. Hoy por hoy no estamos hablando de ningún tipo de medida que apunte al ahorrista. Porque si hoy estamos hablando de CEPO cambiario o intervención dentro del mercado de cambios, ¿me explico? No es lo mismo que un corralito o una medida restrictiva que implique que se tome una serie de medidas y que afecte a los depósitos de los ahorristas. Hoy por hoy eso no lo tenemos. Eso está absolutamente claro y absolutamente... Ni siquiera se evalúa. O sí. Bueno, yo te he escuchado una cosa. O sí. Decirle a la gente si sale corriendo a la mutual. La situación es esta, la situación es esta y tengo que decirlo de esa manera. Hasta ahora que estamos conversando con vos, eso no se evalúa. Está fuera de todas las medidas que se están tomando. Te quiero preguntar algo. En el famoso corralito de Cavallo, año 2002, sí, 2002 creo que había sido, la gente no podía sacar sus ahorros de los bancos. Sí. Eso era un corralito. Sí. De las mutuales, sí. No. Porque acá hay un tema. Los depósitos que tienen las mutuales generalmente son transferidos luego a depósitos en los bancos. O sea que en ese momento ocurrió en todas las entidades financieras. Las mutuales como consecuencia. Como consecuencia. Bien. Exactamente. Las grandes empresas o los grandes compradores de dólares ya no pueden hacerlo más. No pueden comprar más de 10 mil dólares por mes. Ni los grandes compradores. Ni los chicos. Ni los pequeños. Es decir, hoy por hoy te autorizan a realizar una compra de hasta 10 mil dólares mensuales. Bien. Es el topo. ¿Vos crees que va a haber una tendencia de la gente que tiene, no sé, plazos fijos en convertirlo a dólares? Yo lo que creo es que la gente, digamos, por supuesto que actúa y razona en función a su seguridad. Hoy por hoy, la situación del país, al ser humano corriente de a pie, lo obliga a analizar no en función de rentabilidad, sino en función de seguridad. Claro, no perder. La gente, situaciones como esta, a vos te llevan a pensar en tu seguridad. Se terminó la rentabilidad. Olvídate del 75% anual, nominal anual de las tasas de interés y demás. Yo creo que una persona medianamente coherente tiene que pensar en su seguridad. Y la seguridad, en cierta manera, en materia financiera, es disponer libremente de los ahorros que vos tengas o de las reservas que vos tengas para hacer frente a, bueno, a situaciones que vos tengas que afrontar. Que hoy por hoy se complicaron y que se sumaron a una serie de situaciones que en una economía normal, que evoluciona normalmente, no se presentan. Sí, sí. Sí, estoy pensando, digo, en aquella gente que tenía un determinado bien y decía, no, esto lo quiero para una casa, para una inversión. O un empresario que dice, yo quería comprar esta herramienta. O tal materia prima. O tal materia prima y se me fueron los precios a las nubes. Digo, se distorsiona todo con esto. Todo, exactamente. Reintero la pregunta. Ante esta situación, el que tiene dinero en plazo fijo, lo más factible es que se quiera ir al dólar para resguardar ese capital. Evidentemente, si uno pretende seguridad, esa sería la reacción, ¿no es cierto?, a asumir de parte de las personas. Y, consecuentemente, si ocurriría eso, yo diría que está ocurriendo, evidentemente la presión sobre la moneda extranjera es mayor. ¿Y lo va a hacer subir? Consecuentemente, el dólar aumenta su cotización. Claro. Porque hay presión de demanda, Freddy. Es como cualquier bien. Bien. Esto es con relación a la compra de los hasta 10.000 pesos, 10.000 dólares por mes. Por mes. Es decir, que ni el chico ni el grande va a poder comprar más que esa cantidad. Ni siquiera que pide una autorización extraordinaria. Ah, bueno. Ahí está, vamos a hacer una aclaración. En determinados tipos de operaciones, hay determinados tipos de operaciones que van a estar sujetas a la autorización del Banco Central. Bien, perfecto. Pasemos a la liquidación de las exportadoras del cereal. El Estado las obliga a las exportadoras a liquidar cereal. Exacto. ¿Qué significa esto? Contarle al señor común a la señora común que está escuchando esto y no entiende demasiado. A realizar la venta. Así o sí necesita vender. A realizar la venta y el ingreso de dólares como consecuencia de la venta realizada. Las exportadoras no lo estaban liquidando porque estaban esperando que el dólar suba. Uno de los elementos. Bien. Ahora el Estado le dice, señores, tienen que vender. Tiene un plazo determinado para liquidar los montos disponibles, ¿no es cierto?, para comercializar. ¿Esto es lo mismo que hacía el kirchnerismo en su época? Sí. Exactamente lo mismo. Bien. Las exportadoras no estamos hablando del productor que tiene, que le lleva a la cerealera de su lugar. Estamos hablando de las megacopiadoras de cereal. Claro, exactamente. Porque el productor realiza su venta y no es quien de manera externa realiza, ¿no es cierto?, la venta del cereal y demás. Realiza la operación de exportación. El productor le realiza la venta en el mercado interno, a lo que vos decís, a las grandes compañías, ¿no es cierto?, que manejan los cereales en el país. Seguro. Y luego estas son las que liquidan, venden, ¿no es cierto?, el cereal. Esto es ajeno al productor, esto es ajeno a la cerealera, apunta a las grandes compañías internacionales, digo, que acopian cereales y especulan con el precio y con la necesidad o con la demanda. Exactamente. No, el productor no tiene nada que ver en este tema. Bien. ¿Esta medida es eficaz? ¿O fue eficaz oportunamente? Hay veces que, lo que sí hay que aclarar, que yo considero que son medidas de corto plazo, son medidas cortoplacistas, que ayudan a avanzar por un determinado periodo de tiempo tratando de resguardar el problema de la reserva que tiene el Banco Central, como consecuencia de un déficit en la balanza de pago, que viene derivado como consecuencia del gran déficit fiscal que en este caso tiene, digamos, la República Argentina. Pero de cualquier para nada, yo las considero como medidas de largo plazo o medidas sustentables en una economía normal. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!